Hola a todos, a partir de este momento van a disfrutar de Street Art Capítulo 2 La música que haces de tus sentidos uno solo Street Art Capítulo 2 La música que haces de tus sentidos uno solo La música que haces de tus sentidos uno solo Street Art Capítulo 2 Aquí estamos en el comunitario Aquí no estamos en ningún radio en tierra Aquí estamos muertos de hambre y sin ganas Adrián Music DJ Street Art Capítulo 2 El pep, 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 Estaba recordando los momentos ¿Qué te di? ¿Cuántos tú me diste? ¿Y por qué ahora estoy aquí? Déjeme llorar Déjeme llorar Street Art Capítulo 2 Leandro DJ Michael Freitas DJ A las 12 de la noche en esa carretera se aparece el carro de Drácula El carro de Drácula tiene ese viejo Y que el carro de Drácula así la tiene su madre No, ese yo es lo que te soy ya, ¿oyó? Ese yo va a ser que matalo Ese yo va a ser que matalo Ese yo va a ser que matalo No, ese yo va a ser que matalo No, ese yo va a ser que matalo Street Art, capítulo 2 Adrián Newsy, DJ Barranquilla Street Art, capítulo 2 Leandro DJ Yo te lo pongo a mover Muévete, tú sabes cómo es Muévete, tú sabes cómo es Muévete, tú sabes cómo es Mueve esa cacha De a una o de a tres Mueve, mueve, mueve esa cacha Y ahora, más rápido Música ¡Suscríbete al canal! 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 La sigo cogiendo, la sigo cogiendo, la sigo cogiendo, me cojo la muda La sigo cogiendo, la sigo cogiendo, me cojo la muda La sigo cogiendo, la sigo cogiendo, me cojo la muda La sigo cogiendo, la sigo cogiendo Cobarde, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Que a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Adrián, yo soy DJ Si tú no aguantas, no intento, yo quiero ver si tú aguantas O Brasil es samba O Brasil es carnaval O Brasil es samba O Brasil es samba No 1,2,3,4,1,6,3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya, I know you want me You know I want ya, I know you want me You know I want Street Art Capítulo 2 You know I want you